Esta secuencia llega gracias a... En Azucarera Pomalca, no solo producimos la mejor azúcar, producimos bienestar para nuestros trabajadores. Nuestra tierra está en Tarapoto, y si uno va a la selva, no puede dejar de comerse un buen juane. Aparte de otros platos que son realmente una delicia, una maravilla es la gastronomía en la selva. Y en Tarapoto, mucho más, por supuesto. A ver, ¿cómo se hace para preparar un buen juane? ¿Qué insumos se requieren para hacerlo? Estamos con Valeria Fuertes, justamente en Tarapoto. Adelante, Valeria. Buenas tardes. Hola, amigos. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva ruta de nuestra tierra. Estamos en Tarapoto. Nos falta mucho, de hecho, para la fiesta de San Juan, que es una celebración emblemática. Fija, fija en el calendario de todos los tarapotinos. Y hemos venido al mercado del Huequito, que es un punto de abastecimiento emblemático aquí en esta ciudad de la región de San Martín. Para contarles los insumos que tenemos que tener en la mesa y en la cocina para preparar un rico juane, que es un plato muy conocido y muy típico aquí en esta región de Tarapoto. Vamos a conversar en este puesto, por supuesto, del mercado del Huequito, con el señor Pedro, que nos ha recibido en esta tarde. Don Pedro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Don Pedro, quiero preparar un juane. ¿Qué es lo que necesito? Necesitamos siempre la hoja de bijao. ¿Cuánto está la hoja de bijao? 50. ¿Y cuántos vienen? Vienen 25 hojas. Pero si yo quiero asegurar, de repente, el juane, tengo que ponerle al mínimo dos hojas de bijao. Claro, dos hojas, dos rollos. Ahí está. ¿La hoja de bijao mide aproximadamente, don Pedro? Un metro. Un metro. Está envuelto como si fuese un papelote y amarrado con una pita. Pero cuando hacemos el famoso juane, tenemos que asegurarnos de que eso no se deshaga, ¿verdad? Y aquí en la selva, aquí en Tarapoto, no se usa cualquier pita sintética. Se usa una pita orgánica, como bien señalábamos, de la chacra a la olla. Todo está a la mano, la naturaleza aquí en Tarapoto es bastante bondadosa. ¿Qué tenemos allí, don Pedro? Acá tenemos la capa de plátano. Es una corteza seca de plátano que se deshilacha y se amarra el juane. ¿Esto es súper natural, no pinta? No pintan y es orgánico. ¿Cuánto está? Está un sol. Un sol, a ver, 3.50 la hoja de bijao que viene en 25 más este producto para asegurar el juane, es 4 soles 50. El sachaculantro, que es, digamos, una planta muy esencial para la preparación, ahí lo ponemos aquí en pantalla. Color verde, no es el culandro que nosotros tenemos en Lima, señores. Esto es un sachaculantro con una hoja más larga. A ver, ¿qué le aporta esto al juane, don Pedro? Este le aporta un sabor muy agradable al juane. Va acompañado también del sacho orégano, también es otra hierba aromática. ¿Cuánto está más o menos esto? Un sol, vale que hay paquetito. Exactamente un sol y el otro también un sol. Este vale 50 y este vale 20 céntimos. Ah, menos un sol. Ok, con 70 céntimos ya le ponemos el aroma exquisito para la preparación del juane. Pero también hay que acompañar este plato riquísimo, don Pedro, con la cocona. A ver, nos vamos, nos trasladamos de aquí. Estamos en un puesto variopinto de colores muy vivos, naranja, amarillo, rojo. ¿Cuánto está el kilo? Está a 3 soles. 3 soles. La más grande está a 2.50. Es el clásico, esto es lo que se suele vender, ¿verdad? Tenemos los ajíes también para... Ahí está. Y con el ají terminamos, amigos, porque claro, hay que darle un poquito de picor a este rico juane ahora que se acerca a San Juan, que es una fecha bastante importante para toda la gente aquí. Esto que vemos en pantalla, que es el ají charapita, que es un ají chiquititito, como si fuese, pues, la mitad del dedo pulgar, la cuarta parte, diría yo, del dedo pulgar, color amarillo. Y tenemos acá tomatitos también. También orgánico, también tomate orgánico, el tomate cherry. Don Pedro, yo quiero terminar y cerrar así muy chiquito. Esto de acá, que es la cúrcuma, que también se usa para la elaboración del juane. ¿Cuánto está el kilo? Está a 4 soles kilo, ahí hay 50 centímetros. Ahí está. Todo esto, digamos, nos cuesta, calculando menos de 10 soles, una buena compra para tener los insumos a la mano y preparar, por supuesto, este rico juane. Señores, nosotros continuamos en esta ruta de nuestra tierra, mostrando las bondades que tiene Tarapoto para todo el Perú. Vamos con ustedes. Esta secuencia llegó gracias a En Azucarera Pomalca. No solo producimos la mejor azúcar, producimos bienestar para nuestros trabajadores.